Buenas, hola amigos y amigas de Linkopay. ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Soy Melina y la verdad es que tenía pensada hacer una sesión de yoga, pero elegimos este escenario y encontramos un dj que estaba tocando, que está tocando ahora y dijimos bueno vamos a fluir con el movimiento, con las ganas y crear algo distinto y es por eso que les traigo hoy una sesión de movimiento para seguir la intuición que habita en cada uno en cada una, decirle sí a todo lo que viene, a lo que acontece, esto se trata de aceptarnos, de aceptar el ahora, así que les voy a proponer distintas landscapes, distintas fantasías de movimiento y juntos vamos a ir soltando, transformando, disfrutando, masajeando todo el cuerpo para nuestro bienestar, así que regalate este momento con ganas de escuchar no sólo a mi voz que va a estar guiando, sino también a lo que quiere hacer tu cuerpo. ¿Listos? ¿Listas? ¡Vamos! Vamos a comenzar con los pies un poco más ancho que las caderas y por un momento vas a rebotar simplemente, las dos rodillas juntas, una y la otra, vas a conectar con tu respiración, inhalando y exhalando, con el ritmo de la música, relajando hombros, la tensión en el cuello, mandíbula, lengua, músculos de la cara, vas a rebotar un poquito más, conecta con la tierra, con el peso de tu cuerpo hacia la tierra, soltando caderas, inhala, crece con brazos abiertos hacia arriba y al exhalar suelta, dos veces más, inhala, estira tu cuerpo desperezándote, exhala, relaja, último que inhala, exhala. Te voy a pedir que comiences a flotar como si estuviésemos dentro del agua, entonces los bracitos van a comenzar a flotar como si la fuerza de gravedad no te estuviera llevando hacia abajo, el movimiento va a ser más lento, dejate fluir sin juzgar tanto como es el movimiento, la forma, simplemente flotando. Imagínate que estás en el agua, podés cerrar un momento los ojos si querés, apoyá tu cabeza, tu espalda en el agua y siempre quiero que estés en movimiento, espacio entre las axilas, entre las articulaciones, y vamos a ir por diferentes fantasías. Through different landscapes, fantasies, vamos a ir recorriendo, abriendo los ojitos, vas a imaginar que entre los huesos y la piel va a haber más espacio del que ya hay, entonces lo que quiero es que expandas tu cuerpo. Acordate que no queremos una mente que hable tanto, sino queremos que el cuerpo comience a pensar por sí solo. Siempre en movimiento, siempre flotando, sumamos esa capa, esa layer. Espacio entre la piel y los huesos, espacio entre la piel y los huesos, espacio entre los huesos y la piel. Eso, libera la imaginación diciendo que sí a todo, todo vale cada movimiento, esto es un masaje para tu cuerpo, estás creando espacio para soltar y que entre lo nuevo. Dale espacio a tu espalda, a tu parte de atrás, muchas veces por no mirar, por no ver la parte de atrás nos damos cuenta que existe. Y vamos a estirar la piel, este es nuestro órgano más extenso, más largo, lo estiramos. No te olvides del espacio detrás de las orejas, cómo se estira, los talones, elbows, codos, la panza, pecho. Permitite probar distintas formas, permitite probar formas sin juzgar si es lindo o si es feo. Estamos explorando nuestro propio cuerpo, como si recién llegas a tu cuerpo, boom, primera vez en esta experiencia humana. Explore your body, your thoughts, your moves. How is it to be in a human body? ¿Cómo es estar en este cuerpo? El día de hoy. Vamos a agregar otra capa. Let's move on to another fantasy. Vamos a traer círculos. En las rodillas, en las articulaciones, codos, muñecas, dedos, cabeza. Bring circles to the moment. Draw circles with your articulaciones. Ribs, elbows, knees. El mentón, todo. Comenzas a dibujar círculos. Dentro tuyo y fuera también. Permití que se expanda. Con las orejas. La lengua puede participar también. Dentro de la boca, haciendo círculos. Nunca paramos. Como si recién hubiésemos empezado. Reciclamos la energía. Si te cansas, puedes realentar. Vamos a traer más círculos todavía. Muchos más círculos. Cambia la mirada. Abrí los ojos. Realmente habita donde estás ahora. ¿Cómo es el espacio? Y no te olvides de los círculos. Donde sea que quieras. Rodillas, talones, dedos. Allow the circles to travel inside a body. Que los círculos viajen por tu cuerpo. Atrás, adelante. Arriba, abajo. Te atraviesan. Eres solo un canal. Decimos que sí a todo y soltamos. Esto es para vos. Nada más. Solo para ti. Es una danza para ti. De liberación. Siguiendo tu intuición. Esto es solo para ti. Seguir tu intuición. Y disfruta. Disfruta tu cuerpo masajeando. Disfruta como entra en calor. Vamos a hacerlo por 10 segundos más. Cada vez un poquito más rápido. 10, 9, 8. Más intenso. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Floating again. Bien, flotando. Dejamos ir los círculos. Quiero que chequees la diferencia de movimiento. Busca el latido de tu corazón. How is your heartbeat? Espacio en las axilas, en las articulaciones. Un momento más. Y vamos a ir achicándonos. Achícate todo lo que puedas. Inhala y exhala. Expande. Vamos a hacer al revés. Inhala aquí. Exhala, comprime. Cada vez que inhalas, te expandes. Cada vez que exhalas, comprime. Inhalas, creas espacio. Exhalas, redondeando la espalda. Inhalas. Exhalas. Último. Inhala. Y nos quedamos ahí. Volvemos a traer este temblequeo en caderas. Flojitos los brazos. ¿Cuánto lo podés agitar? Temblando. Subtly it's cold. De repente hace frío y estamos temblando. Como pegándonos una ducha fría. Cold shower. Deja salir la voz si necesitas. Quiero que realmente dejes que te caiga este agua fría. Y lo dejamos ir. ¿Cómo es flotar ahora? No te olvides de la vida en las yemas de los dedos. Fingertips alive. Siempre en movimiento. Conecta con la tierra, conecta con el cielo. Y nosotros en el medio. Vamos a traer otra fantasía. Another landscape, another fantasy. Vamos a imaginar que en nuestra cadera hay una esfera de energía. Que nos va a ir moviendo hacia un lado y hacia el otro. Pero esta vez no tenemos el control. Hacia un lado y hacia el otro. Y esta esfera se divide en más esferas. Dentro del cuerpo. Que nos sacan el control. Déjate sorprender. Deja que el cuerpo piense. Libera. Impacto. Movimiento. Suddenly. De repente. Boom. Va. Boom. Va. Boom. Libera. Déjate caer. Equilibrio. Diez. Nueve. Un poquito más intenso. Ocho. Siete. Seis. Cuatro. Tres. Dos. Un. Relaja. Seguí flotando. Vas a cerrar tus ojos. Y realentar el movimiento. Make the movement slower and slower. Breathing in deeply. And out completely. Inhalando. Llena tus pulmones. Deja que tu intuición te guíe. Y al exhalar vacía. Quiero que pongas una mano en tu ombligo y la otra en el pecho. Escucha tu corazón. Escuchando el latido de tu corazón. Sintiéndolo. Pasando el peso de un lado al otro. Conecta. Con tu verdad. Con tu chispa divina. Conecta con la energía. El movimiento que sigue habiendo en tu cuerpo. Dentro de ti. Conecta con el real you. Que vive dentro de ti. Y vas a decir yo soy lo que yo soy. I am what I am. Y eso es perfecto. Recibe este amor propio. Give yourself this self-love. Hazte un momento para celebrarte. Hazte un momento para celebrarte. Celebrar cada aprendizaje. And just hug yourself. Abrazate. Un momento para ti. De ti para ti. Tu regalo. Tu manera de abrazarte. No hay una sola forma. Lo que necesites es como lo necesites. Llevando las manitos a la tierra. O al piso. Vas a descargar la energía que ya no necesitas. Y cuando estés listo. Cuando te sientas lista. Vas a volver a incorporarte. Pararte. Y cerrar esta sesión. Manito centro del pecho. Namaste mudra. En armonía. Gracias. Te veo la próxima. Namaste.